Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Andrés, estamos a menos 15 grados hoy en la ciudad de Calvary y bueno, en este video vamos a entrevistar, vamos a hacer unas preguntas a mi amiga Francia que ella vino de Colombia, ella es colombiana y ella estudió conmigo en la Universidad Industrial de Santander y bueno, ella está haciendo, vino a hacer curso de inglés acá a Calvary, a una escuela de inglés que se llama Basewater Bueno Francia, mirena, cuéntanos, ¿por qué Calvary? ¿por qué Canadá? ¿por qué elegiste Canadá para venir a hacer tu curso de inglés? Hola a todos, mi nombre es Franci, me gusta Canadá por su diversidad de posturas y porque quería hacer algo diferente con la vida ¿Y no pensaste, digamos, del frío, de pronto no te llamaba la atención, por ejemplo, Australia o otro país, de pronto más calio? Pues, pensé en Canadá porque nunca había visto la nieve Aquí no para de caer esa mierda blanca Quería ver algo diferente y porque acá en Calvary hay menos latinos y puedo aprender mejor el inglés Sí, 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 eso es verdad, acá hay muy poquitos latinos, esto, y acá se puede hablar mejor inglés, ¿no? O sea, acá puedes estar hablando inglés todo el tiempo ¿Cómo te ha parecido la ciudad? ¿Cómo te ha parecido Calvary? ¿Primeras impresiones? En la primera semana me han pasado muchas cosas Pero bien, la ciudad ha estado muy fría, pero es muy bonita Bien, el transporte público es muy bien Todo es supremamente ordenado, la gente es disciplinada, respeta las señales de tránsito Y te puedes movilizar fácilmente por toda la ciudad, sin francones, a pesar de que hay mucha nieve Sí, es que estamos realmente mal con lo que está llevando el pequeño Cuéntanos, cuéntanos sobre, cuéntanos sobre tu curso de inglés ¿Cuánto te costó el curso de inglés y qué oración tiene? Yo coticé mi curso de inglés con una empresa que se llama, una agencia Que se llama Viajes y Viajes, su sede principal es en Medellín, tiene varias sedes en Colombia Es muy buena Y mi curso costó 4.500 dólares por 28 semanas 28 semanas, no está mal, ¿verdad? O sea, 6, más de 6 meses 7 meses Exactamente Y terminas el curso, ¿sabes? Terminas el curso en 7 meses ¿Cuál es tu plan? ¿Te gustaría quedarte acá, de pronto cambiarte a trabajadora, conseguir un trabajo y quedarte y tener la residencia? Bueno ¿O quieres devolverte a Colombia? ¿Todavía no lo has pensado? No lo he pensado, pero por el momento necesito aprender bien el inglés Entonces, según las... como me vaya, con el inglés tengo que mirar en qué nivel estoy Y la idea es irme de acá, sabiendo el idioma Si me voy Y si me quedo, tengo que buscar la manera Mirando los videos de Andrés ¿Recomendarías Cargary? Para alguien que quiere venir a... de pronto emigrar, a vivir o simplemente a estudiar ¿Recomendarías? Si a uno le gusta el frío, sí Pero... es una ciudad muy calmada Es tranquila Porque he visto que en el curso hay bastantes chicos jóvenes Entonces dicen que es aburrida porque no pueden bailar muy... a la madrugada y ese tipo de cosas Para fiestas Es una ciudad muy tranquila Sí, lo que pasa es que Calgary... esto... yo siempre lo he dicho O sea, Calgary es una ciudad muy... como tú dices, muy tranquila Como más para tener una familia No tanto para... quizás una persona muy joven que quiere salir de rumba Salir a divertirse, salir a bailar Calgary no es para eso Chicos, resulta que a Franci le pasaron unas primi paradas acá en Calgary ¿Qué fue lo primero que te pasó? La primera primi parada que tú dijiste así Uy, no, ¿por qué a mí? Mi celular estaba un poquito mal y resulta que acá en el frío los celulares se descargan súper rápido Se quedó en cero y quedé como a las 8 de la noche en una estación Y no sabía qué gustó mar ni tenía para pasar Porque acá para subir, compraré el pase Ahora los buses es con escáner Sí Y pasé y me quedé allá solita, casi lloro Sí Y tuve que ir a un lugar a que me dieran permiso de cargar el celular Ajá Y llamar a Andrés que me ayudara Que estaba muy perdida Sí Y él me ayudó Sí Sí ¿Qué otra cosita te pasó? ¿Qué otra primera parada? Eh... Otra cosa que me pasó fue que la nieve tiene varias etapas Hay una nieve que es chévere para caminar Sí Hay otra que tiene un poco como de cristal Sí Y yo iba caminando muy tranquila y... ¡Tan! Que me caí Me quedaste Me pegué muy duro pero yo me levanté otra vez Compré el pase mensual Ajá En físico Sí Y hacía mucho frío y lo coloqué en la chaqueta y creo que con el celular lo perdí Me tocó comprar otro Ah, compraste el pase físico, el papelito Ajá Y se te cayó en la nieve Sí Y después fuiste a buscar y no lo encontraste ¿Qué lo iba a encontrar si no ve que había mucha nieve? Ajá Me tocó comprar otro Sí Mi prima me lo compró Porque también hay que tener cuidado con las transacciones de la tarjeta de crédito de nuestro país Porque le cobran a uno mucho Sí Digamos yo la utilicé los primeros días Como... la saqué como para el primer mes Ajá Pero la idea es crear una cuenta acá para uno poder transferir el dinero de allá y que solamente cobren una sola Sí Porque si no los bancos acaban con uno Sí ¿Y ya? Cuéntanos, ¿qué hacías en Colombia? Y digamos, ¿cuál fue tu motivación principal para venir a Canadá? Yo soy ingeniera civil de profesión, tengo una especialización en geotecnia avial Y decidí tomar esta decisión de venir a estudiar inglés porque quiero como encontrar mejores oportunidades Teniendo en cuenta que el inglés es muy importante para la profesión y para mi vida Digamos, ¿tú sentías que allá en Colombia quizás no estabas teniendo tantas oportunidades? O quizás en tema salarial no era tan bueno Y sientes que de pronto acá viniendo a Canadá quizás vas a tener más oportunidades cuando vives a Colombia Todavía no sé qué voy a hacer Sí Pero por el momento quiero aprender el idioma porque sea acá o en Colombia Sí Puedo tener mejores oportunidades laborales Y por consiguiente puedo tener un mejor salario ¿Y recomendarías el curso de inglés que estás haciendo ahorita? Digamos, llevas poquitos días pero lo recomendarías Sí, sí lo recomiendo Hay gente de todo el mundo Sí En especial asiáticos de Taiwán y de Japón Entonces uno se ve obligado a hablar el idioma ¿No te has encontrado tanto latino acá? Muy pocos Pero son de México y algunos de Colombia Ok Cuéntanos un poco acerca del tema del costo de vida ¿Te ha parecido muy caro? ¿Te ha parecido barato, normal? ¿Cómo te ha parecido carga en términos de costo de vida? Bueno, en términos de costos Bueno, por estos 20 días estoy en un Airbnb Próximamente me mudaré a donde una prima Tengo una prima acá Ok Y la comida yo misma la preparo Porque no me gusta comer en la calle Además, sí es un poco costoso comer en la calle Y no es saludable En cambio, si yo cocino por mí misma Puedo comer lo que yo quiera y es más económico Y cuéntanos cuánto te costó el Airbnb Y por cuánto tiempo, digamos, lo agendaste Ah, ok El Airbnb los 20 días costaron 2 millones 300 aproximadamente O sea, lo que tendría siendo cuántos dólares en Canadá Sería 2 millones 300 dividido en 3 Como unos 750 dólares más o menos Canadienses Como 800 dólares Como 800 dólares Como 800 dólares Lo tomé cerca al aeropuerto Para el día que llegara no tuviera que movilizarme mucho Me gasto de tiempo a una hora en llegar a la escuela Pero tomo el bus Bueno chicos, entonces Esa es la experiencia De una recién llegada acá a Calgary Hice el curso de inglés Esto, primeras impresiones y todo Espero que les haya gustado el video Franci, lo que quieras decirle Recomendarle a los suscriptores Que quieren venir a Calgary A pronto estudiar, a trivir, a hacer curso Ok, hice este curso porque quería hacer algo diferente con mi vida Estaba un poco cansada de trabajar y trabajar Trabajé durante 10 años en Colombia Y ahora solo quiero aprender inglés Y que uno pueda ahorrar y hacer realidad sus sueños Y acá estoy en Calgary Bueno chicos, olviden suscribirse a mi canal Espero les haya gustado el video Y nos vemos en una próxima oportunidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!